Hoy, nuestro primer Talent Coffee de IMF, pues voy a tener el placer de hablar con Ignacio Jiménez Pinillos, Nacho, director de dominio digital, data y analytics en MintSign. Bueno, Ignacio, antes de empezar, muchas gracias a ti por recibirnos, que sé que vuestra agenda es, vamos, muy ajetreada y hemos podido cotillar un poquito sobre tu vida, corregirme si me equivoco, pero has estudiado Ingeniería Informática en la Autónoma de Madrid, has empezado tu carrera profesional en Indra, te nos contarás cómo, pasando por distintos puestos, de hecho, llevas 19 años, llevabas 19 años en Indra. Bueno, ya llevo 25. Sí, sí, hasta que has cambiado, ¿no? Hace 7 años, ¿no? A Minsa. En total, 26 años de carrera profesional. Correcto. ¿No te has ido de casa? Es decir… Bueno, sí, eso sí, en este caso, bueno, lo primero, agradeceros este rato y esta oportunidad de poder hablar y compartir un poco esa experiencia. Como dices, pues toda una carrera, ¿no? Aquí, primero en Indra y luego posteriormente en Minsaid, que no deja de ser una empresa del grupo Indra. Y, bueno, pues básicamente entrando, como decía, así como comentabas, desde esa posición de becario, último año de carrera y posteriormente desarrollando todo lo que es mi carrera profesional, ¿no? Pasando por diferentes ámbitos, diferentes experiencias, pues estuve, pasé por proyectos europeos, proyectos relacionados con ingeniería del conocimiento. Y luego, pues muy relacionados con temas de datos, con temas de modernización de aplicaciones, con temas de inteligencia artificial, de analytics. O sea, un poco, pues tocando diferentes palos. Interesante. No, la verdad que para eso yo creo que hace falta motivación, ¿verdad? Es decir… Y creo que en un momento has comentado que necesitas motivación en tu día a día. ¿Crees realmente que es importante la motivación? ¿Te consideras una persona motivada? Muy motivada. O sea, yo creo que tiene que haber reto y tiene que haber ilusión por lo que haces. ¿Vale? Al final son muchas horas las que, las que al final empleamos en nuestro día a día de trabajo y precisamente, pues eso, el tener, el estar motivado, el tener ese reto, el poder superarte, el poder encontrar y aprender de alguna manera de los éxitos y de los fracasos. O sea, que yo creo que de alguna manera puede sacar diferentes lecturas. Para mí es un poco el motor de mi día a día. Has estado casi toda tu vida en una misma empresa. Es decir, ¿señal de qué? Pues te identificas con esa empresa, te identificas con sus valores. ¿Qué valores crees que define Minsan y qué valores te identifican a ti, Nacho? Si lo pienso desde una perspectiva puramente particular, ¿vale? Y pensando sobre todo en mí, yo creo que destaco una cosa por encima de todo, ¿no? Yo soy una persona de equipo, ¿vale? De estar rodeado de talento y de gente, como decíamos, también muy motivada y con mucha ilusión. Para mí, de alguna manera, y también en lo que ha marcado un poco esa trayectoria y esa carrera a lo largo del tiempo, está en la posibilidad de crecer. Y digo crecer al ritmo que cada uno puede demandar, pero sobre todo el tener nuestro propio espacio para poder desarrollarnos y evolucionar. Bueno, de alguna manera soy el claro ejemplo, ¿vale? Como te decía, empiezas de becario, cero responsabilidad, año de prácticas y, bueno, pues ahora dirijo una unidad de más de 2.500 personas, ¿no? Con lo cual, de alguna manera sí que, bueno, pues te da esa perspectiva, ¿no? Y, bueno, yo creo que de alguna manera los valores que desde Minsight se están impulsando, pues van muy ligados a todo esto, ¿vale? Si yo me lo llevo a un contexto muy de marca, ¿no? De decir, oye, pues realmente vemos ese crecimiento, ese futuro digital, pues muy vinculado a lo que es el talento, ¿no? Y lo que es el, pues las personas que trabajan con nosotros, ¿no? Y realmente dentro de ese contexto, para mí es el principal activo que nosotros tenemos, ¿vale? Cuando voy a un cliente y le hablo de datos, al final siempre le digo, oye, el principal activo que tú tienes son los datos. Bueno, nosotros como compañía, nuestro principal activo no deja de ser las personas y el talento. Y es de alguna manera donde focalizamos o deberíamos de focalizar esos valores. Y, bueno, pues de alguna manera el que haya estado todo ese tiempo, pues asegura de alguna manera que de fondo se está cumpliendo. Y hablando de datos, de tecnología, eres un apasionado, ¿no? De la tecnología y siempre tratas de estar a la última, ¿no? ¿Qué hace MinSign para estar a la última? ¿Cómo enfrenta esa velocidad de la transformación digital que estamos viviendo actualmente? Bueno, yo creo que hemos pasado una primera oleada que ha estado muy relacionada sobre todo con el mundo de los datos y del cloud, que ha sido un primer acelerador en esa adopción de transformación digital. Y ahora estamos viviendo, no estoy descubriendo nada, sobre todo un momento muy ligado sobre todo a los temas de inteligencia artificial, ¿no? O sea, creo que lo comentábamos un poco al comienzo de nuestra charla antes de... Pues que está muy ligado sobre todo a que hemos llegado o hemos llevado a que se entienda ese contexto de tecnología y cómo de alguna manera eso nos puede, bueno, pues ayudar en nuestro día a día. Si eso además lo complementas, ¿vale? También por el tema de la utilización del cloud, de temas de ciberseguridad, ¿vale? Que es otra de las componentes también importantes dentro de ese... de asegurar ese crecimiento tecnológico, pues ya tienes un poco todos los ingredientes. Desde una perspectiva, al final nosotros tenemos que estar preparados para no frenar, ¿vale? La adopción de esa transformación digital y de lo que está viniendo. Y para ello, pues en ese freno está el talento, el cómo generamos esas capacidades y cómo podemos estar preparados para de alguna manera hacer una adopción correcta de todo ese contexto de evolución. Muy bien, y hablando de talento, ¿qué perfiles crees que son necesarios para acompañar esa evolución digital? ¿Qué herramientas son importantes hoy en día? Bueno, yo, como te comentaba, yo creo que sobre todo todos estos perfiles con conocimientos y formados en todo lo que es ese contexto de nuevas tecnologías, cloud, data, inteligencia artificial, ciberseguridad, yo creo que es un poco ese mare magnum de profesionales que tenemos que de alguna manera generar. La velocidad y la demanda de estos perfiles en el mercado no nos da tampoco tiempo a generar de alguna manera todo ese conocimiento o toda esa experiencia que necesitamos. Y también de alguna manera para nosotros es muy importante hacer upskilling y reskilling de todo lo que es nuestros perfiles profesionales tecnológicos para llevarlos de alguna manera a esa nueva dimensión de conocimiento, porque al final, oye, tampoco nos engañemos, está la tecnología y está evolucionando, pero la base, pues al final no deja de ser esas personas que han trabajado en un contexto de TI que nos pueden ayudar a dar ese salto. Y sobre todo a nivel de herramientas, yo creo que es muy importante, pues sobre todo todo lo que tienen que ver con plataformas de aprendizaje, sobre todo escenarios colaborativos que ayuden de alguna manera a todo lo que es el contexto de formación de las comunidades e incluso para determinados clientes lo que organizamos de alguna manera es lo que nosotros llamamos la university o la academia específica por cada uno de los clientes, sobre todo para ayudar de que esos profesionales estén preparados lo más pronto posible para esos escenarios o esos contextos de tecnología que nos vamos a encontrar en nuestros clientes. Es verdad que estamos en un mundo de constantes cambios y que no para de avanzar. En tu opinión, Nacho, ¿en qué van a consistir los nuevos puestos de trabajo? Con tanto avance tecnológico, ¿crees que vamos a seguir teniendo la misma demanda de perfiles? Pues yo creo que a corto y a medio plazo la demanda va a ser similar, va a seguir siendo de forma creciente y nos va a costar de alguna manera el cubrirlo. De alguna manera, y yo creo que también por abrir ese mensaje de la inteligencia artificial llega un poco para quitarnos el trabajo, yo creo que lo que viene es para transformar lo que hacíamos. Yo creo que de alguna manera si somos capaces de aprovechar lo bueno de esa inteligencia artificial de forma que nos pueda ayudar en nuestro día a día, que nos elimine tareas repetitivas o de poco valor para centrarnos en lo que realmente sí importa, creo que ahí estaremos haciendo una buena utilización de esa parte de inteligencia artificial y yo creo que de alguna manera eso sí que va a venir a revolucionar y a transformar las cosas como las hacíamos, pero no de alguna manera a eliminar puestos de trabajo que puede ser también otra de las alertas que pueda haber. Con lo cual, yo creo que sí va a venir para transformar, va a venir a cambiar, incluso se generarán nuevos puestos de trabajo muy relacionados con esta tecnología que todavía no visualizamos, pues alguien que haga una parametrización de modelos, que pueda entender el resultado que podamos obtener a partir de la inteligencia artificial, pues seguro que generarán nuevos puestos de trabajo, pero bueno, yo soy más de la opinión de que viene a ayudar, viene a transformar y que bienvenido sea todo lo que nos ayude en nuestro día a día. Por supuesto, de hecho, Minsight es una empresa, vamos, con grandes partners, ¿no? Tenéis a Google, a Apple, a Amazon, me imagino que no tenéis ninguna dificultad para reclutar, pero ¿encontráis en algún momento algún inconveniente a la hora de buscar determinados perfiles? Entonces, aquí, yo sé que no eres del área de recursos humanos, pero ¿crees que realmente hay alguna dificultad para determinados perfiles, principalmente los tecnológicos? Bueno, yo creo que ahora mismo, por el momento en el que estamos, hay dificultad. El mar es muy grande y, como digo, los peces, pues cada vez son menos, ¿no? Bueno, realmente estamos compitiendo, digo, todas las compañías por ese talento digital que, como digo, pues es escaso. Entonces, bueno, pues de alguna manera las dos vías, como te comentaba, por un lado es, pues sobre todo, atraer ese mejor talento y ese mejor talento se atrae, como yo digo, pues sobre todo basándonos en proyectos de innovación, en proyectos, bueno, que de alguna manera sí que ofrezcan, bueno, pues de alguna manera una motivación, como te decía, y engancho con el comienzo de nuestra conversación, de que realmente sean retadores en tu día a día y sobre todo, y como decíamos, pues muy vinculados a cómo también podemos generar ese conocimiento, ya sea de forma interna a través de perfiles tecnólogos o bien generando a través de, bueno, pues de personas que están en esa constante formación o incluso, pues a través de junios becarios que también se incorporan al mercado laboral. Y de cara para dar una, vamos, un consejo a nuestros estudiantes, ¿cuál sería tu candidato ideal? Bueno, mira, mi candidato ideal y creo que mi LinkedIn, además, lo pone, ¿no? Sentido común, ¿vale? Decíamos en muchas ocasiones lo del sentido común y Voltaire decía que era el menor común de los sentidos, ¿no? Bueno, para mí yo creo que es una combinación entre capacidades y habilidades hard y soft, ¿vale? Yo, fíjate, soy de la opinión de que prefiero un perfil mucho más equilibrado en cuanto a todas esas habilidades que alguien que destaque en alguna de las aristas, ¿no? Yo siempre voy buscando, de alguna manera, pues personas que trabajen muy en la línea de lo que te decía. Persona de equipo, persona que se pueda, bueno, pues acoplar a ese escenario con ambición sana, con crecimiento, con ganas. Yo siempre lo digo, mira, yo soy un facilitador dentro de todo este colectivo para hacer muchas cosas que tienen que surgir de los equipos. Yo puedo dar directrices, puedo dar líneas, ¿vale? Desde un punto de vista estratégico de dónde queremos estar y dónde queremos ir, pero al final los caminos los definen cada una de las personas que trabaja con nosotros, ¿no? Y yo siempre, pues animo, pero a cualquiera de las personas que trabajan con nosotros precisamente a que, oye, tomen ese reto, que planteen qué es lo que quieren hacer y que hagan el proyecto suyo. Yo creo que eso también, de alguna forma, lo que hace es especial, ¿no?, en nuestro trabajo y el sentirte, ya te digo, da igual en la posición que ocupes, sobre todo en escenarios. Yo creo que también son los que debemos desarrollar escenarios colaborativos que, oye, que vengan impulsados y apoyados por todas las personas. Y hablando de LinkedIn, nos cuentas que eres una persona exigente, ¿no?, que te gusta aprender, ¿no?, y aprender también de los demás. Es decir, aparte del aprendizaje continuo, ¿no?, de estar motivado y también tener esa orientación a resultados y, como bien dices tú, hacer equipo, ¿no?, saber pertenecer a un equipo siempre con directrices. Entonces, ¿qué habilidades, qué más habilidades destacarías de ti y que consideras que, vamos, que podías dar de ejemplo? Bueno, es muy complicado hacerse este autodiagnóstico. A mí me gusta muchas veces, oye, recibir el feedback, ¿no?, del resto. Bueno, digo, yo soy de la opinión de un liderazgo muy claro, ¿vale?, como decíamos, unas líneas, escenarios colaborativos que, de alguna manera, bueno, pues pueda transmitir mi experiencia, mi vivencia y que eso pueda servir también al resto para poder crecer y para, bueno, pues de alguna manera, como decía, que suponga para ellos también un reto, ¿no?, y que vean claramente, oye, pues el beneficio que todo esto tiene. Digo, soy creyente, no ahora porque parece que está muy de moda, ¿no?, lo he sido toda mi vida de los modelos colaborativos. Creo que en un contexto de colaboraciones donde surgen, de alguna manera, era las mejores ideas y la mejor forma de desarrollarse. Y, bueno, como decía, sobre todo es dar crecimiento y responsabilidad. También lo hemos comentado, ¿no? Creo que una de las cosas que también es importante es que la gente se equivoque. Lo digo, nos pagan por equivocarnos. Porque nos pagan por muchas cosas, pero tenemos que entender que por equivocarnos también y que eso son las apuestas, ¿no? Y, de alguna manera, yo creo que de los errores y de los fallos es de donde más lecciones aprendidas sacamos. Para mí, yo creo que ese es un poco el contexto. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Y ahora, para dar unos consejos de cara a nuestros estudiantes, si tú, Nacho, tuvieras que ahora mismo pasar por un proceso de selección, ¿cómo definirías a ti? ¿Cómo te definirías a Nacho? ¿Qué habilidades podrías destacar? ¿Y qué consideras que podrías mejorar? Porque, oye, todo está muy bien orientado a los puntos fuertes, siempre nos orientamos a los puntos fuertes, pero también considero que siempre hay cosas que mejorar. ¿Y tú qué podrías decir en eso? Yo, fíjate, Kelly, yo creo que como hemos hablado ya un poco de, ¿sabes?, de cuáles pueden ser mis puntos fuertes, me voy a centrar más en esas debilidades. Yo soy de la opinión, todo es mejorable, ¿vale? O sea, evidentemente, como profesional y en mi vida personal, seguro que tengo N.000 aristas de mejora. Siempre, o sea, da igual en el nivel que puedas estar, que siempre tendrás ese punto de mejora. Si de alguna manera hay algo que sí he tenido que cuidar a lo largo de este tiempo, pues yo te diría que el nivel de exigencia. Soy una persona, lo decías, muy exigente, soy una persona muy comprometida con lo que hago y más allá de que, evidentemente, esté dentro de una marca como Insight y represente una marca como Insight, yo soy mi propia marca, ¿no? Y gestionar de alguna manera ese nivel de exigencia es importante. ¿Por qué? Pues porque si no, no puedes, ¿vale? De alguna manera, un poco el punto, ¿vale? De hasta dónde puedes llegar, pues esto es infinito, ¿no? Y cómo puedes llegar a dónde quieres llegar, qué quieres hacer y todo, bueno, pues al final es mejorable, ¿no? Como te decía. Entonces, yo creo que esa gestión, ¿no? Un poco ese equilibrio, de alguna manera, entre, oye, pues hacerlo bien y estar de alguna manera muy de acuerdo con lo que estás planteando, pues yo creo que es todavía, ¿vale? Es el punto que tengo que seguir limando, ¿no? He mejorado, ¿eh? He mejorado porque si no, como te decía, también en un ámbito es imposible, ¿no? Pero responsabilidad de mucho colectivo es una responsabilidad global, lo que te implica también, pues eso, un horario de ventana bastante acelerado. La semana pasada, por ejemplo, estaba en México, o sea, que al final no deja de ser una vida que, oye, pues te lleva mucho y por eso también, pues el equilibrio entre la vida profesional y personal que para mí creo que también es muy importante. Es importante. A veces la exigencia, la paciencia también va un poco de la manera, ¿consideras una persona paciente? Muy paciente. Sí. Excesivamente paciente, ¿vale? Es decir, yo creo que eso también, el buscar ese equilibrio, el que, oye, de alguna manera te afecte, pero que tampoco te quite el sueño, ¿no? Y, oye, pues también ese equilibrio y lo ves alrededor, ¿no? Por ese nivel de exigencia que a lo mejor también reflejas hacia los demás, ¿no? Bueno, es complicado, ¿no? Pero ganas con la experiencia, ¿no? Me imagino que... Sí, total, total. O sea, si yo me visualizo hace unos años y no tiene nada que ver, espero que haya mejorado para bien, como te digo, ya lo tienen que evaluar otros, pero sí, sí, evidentemente yo creo que incluso internamente esa gestión es mucho más sencilla ahora de lo que era antes. También como consejo, ¿qué herramientas tecnológicas, si ahora tuviéramos que decir a nuestros estudiantes de IMF qué estudiar y ahora cómo enfocar su carrera, su trayectoria profesional, ¿qué herramientas tecnológicas les aconsejas que sepan, que estudien, que aprendan? Bueno, a ver, recetas, hay muchas, ¿no? Pero sí, si de alguna manera me haces focalizar sobre todo todo lo que tiene que ver ahora con tecnologías cloud, lo os comentaba antes, los Google, los Azure, Amazon, son contextos que en sí mismo, ya sea por todo lo que conllevan a nivel de servicios que nosotros utilizamos para dar respuesta a esas necesidades de los clientes desde un punto de vista de data o de inteligencia artificial es un poco el punto de partida. A nivel de lenguajes, bueno, pues sobre todo lo que ahora mismo se demanda en el mercado está muy vinculado a lenguajes y vamos a decir de nueva generación, pero no son tal, pero sí de alguna manera pues todo lo que tiene que ver con un contexto Python, Scala, Spark, todo ese contexto tecnológico ahora mismo es un pool bastante común de utilización dentro de esa parte de, como decíamos, de los servicios cloud. Con lo cual ahora mismo para mí es donde estamos focalizando y donde en la incorporación de recursos y en la formación interna estamos generando capacidades, porque es un poco el estándar que utilizamos para abordar estos proyectos. En la parte si nos vamos más a ese contexto de inteligencia artificial, de igual manera pues ahora está el momento de inteligencia artificial generativa que sí de alguna manera como decía basado en los servicios de cloud pues ya puedes hacer utilización. Ya no hablamos de entrenamiento de modelos sino que hablamos de un fine tuning, de un ajuste de esos modelos, pero por debajo sigue existiendo lo que todos conocemos por inteligencia artificial y algoritmos más tradicionales que se basan también como decíamos pues en lenguajes tipo Python o tipo R que de alguna manera complementan un poco esa visión de todo lo que es el contexto de tecnología que utilizamos. Bueno Nacho, infelizmente nuestro tiempo se agota pero bueno para poder terminar un poco esa charla tan agradable que estamos teniendo mirando de cara al futuro ¿hacia dónde crees que va caminando el mercado laboral y hacia dónde va Nacho Gemini? Bueno, como digo bola de cristal vamos a ver cómo está la bola de cristal como digo y hemos comentado también anteriormente creo que es un momento de transformación se van a generar nuevas posiciones nuevos puestos tenemos que estar preparados y de alguna manera como decíamos en esa adopción y en esa evolución de la tecnología con lo que para mí creo que es sobre todo importante y el consejo que doy a todo el mundo es estar muy vinculado o muy ligado a todas esas tendencias a cómo evoluciona al estar muy formado cosa que es complicada pero que al final es una demanda y a partir de ahí yo creo que sobre todo el aprovechar la oportunidad que se nos genera tenemos ese reto de poder cubrirlo y de alguna manera pues podemos hacerlo con herramientas que a lo mejor antes eran mucho más complicadas de lo que tenemos ahora y si me preguntas por dónde me veo pues yo me veo surfeando la ola y digo surfeando la ola estoy en un contexto digo pues muy de moda donde ese crecimiento y esa novedad la voy a tener mantener de alguna manera esa ilusión y ese reto por seguir creciendo y por hacerlo crecer que yo creo que también es importante y sobre todo rodearme del mejor talento yo creo que la mejor experiencia que podemos tener es seguir llenando la mochila de experiencias la mochila de conocimiento y eso de alguna manera bueno yo creo que es la mejor visión que puedo hacer en este momento de dónde quiero estar pues qué maravilla pues nada Nacho muchísimas gracias gracias por recibirnos por tomar ese café con nosotras hemos podido conocerte un poquito más la parte la parte profesional y también saber tu opinión sobre cómo nuestros estudiantes pueden enfocar esas habilidades esas herramientas de cómo ellos pueden enfocar sus estudios pues para tener más oportunidades laborales y por qué no aquí en Midside ¿no? Muchas gracias Muchas gracias a vosotros por este espacio y sobre todo bueno yo creo que el mensaje para vuestros estudiantes es que tienen una oportunidad de lujo están en un contexto donde precisamente un poco esas bases que se necesitan pues las pueden cubrir a partir de de vuestra formación incluso bueno pues tenemos cursos y una cátedra conjunta en todos los temas de Big Data y de Inteligencia Artificial con lo cual bueno pues yo mi recomendación sobre todo es que utilicen esas herramientas y que realmente aprovechen la oportunidad y el reto que tenemos así que nada muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición muchas gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina